Federico García Lorca, uno de los poetas y dramaturgos más importantes de la literatura española del siglo XX, nació el 5 de junio de 1898 en Fuente Vaqueros, un pequeño pueblo de la provincia de Granada en España. Desde temprana edad, Lorca mostró un gran talento y una pasión por la escritura y las artes escénicas. A lo largo de su vida, García Lorca dejó un legado invaluable en la literatura y el teatro con obras que exploraban temas profundos y universales como el amor, la muerte, la identidad y la injusticia social. Su estilo poético, caracterizado por una rica imaginería, metáforas impactantes y una profunda sensibilidad, lo convirtieron en uno de los exponentes más destacados de la generación del 27, un grupo de escritores e intelectuales que revolucionaron la cultura española en la época. Entre las obras más conocidas de Lorca se encuentran Romancero Gitano, Poeta en Nueva York y Bodas de Sangre. En su poesía, Lorca exploraba la vida y las tradiciones de su tierra natal, Andalucía, y capturaba la belleza y el dolor del amor y la existencia humana. Sus poemas reflejan una profunda conexión con la naturaleza, así como una preocupación por los desafíos y las injusticias que enfrentaba la sociedad de su tiempo. En el ámbito teatral, García Lorca también dejó una huella imborrable. Sus obras teatrales como La Casa de Bernarda Alba, Yerma y Bodas de Sangre, abordan temas como la represión, la pasión desbordante y los conflictos familiares. Sus personajes, con sus luchas internas y sus deseos reprimidos, se convierten en símbolos poderosos de la condición humana. Trágicamente, la vida de Federico García Lorca fue interrumpida prematuramente durante la Guerra Civil Española en un contexto de creciente violencia y represión. Lorca fue detenido por su simpatía hacia la causa republicana y por su condición de homosexual, aspecto que lo convirtieron en blanco de persecución por parte de los nacionalistas. El 18 de agosto de 1936, a la edad de 38 años, García Lorca fue ejecutado sin juicio previo en las afueras de Granada. A pesar de su corta vida, el legado literario y artístico de Federico García Lorca sigue vigente hasta el día de hoy. Sus obras continúan siendo estudiadas, representadas y celebradas en todo el mundo. Lorca es recordado como un genio creativo y un mártir de la libertad de expresión. Suya poesía y teatro siguen inspirando a nuevas generaciones de escritores y artistas. Su voz, llena de pasión y humanidad, perdura como un recordatorio de la belleza y la trascendencia del arte en tiempos de adversidad.